Las organizaciones tienen que hacer frente a grandes retos en materia de atracción de talento para conseguir sus estrategias. Desde los estudios que realizamos en Manpower Group, el 41% de las compañías tienen escasez de talento, o bien porque ese talento es complicado encontrarlo por la dificultad del perfil, o bien porque no son atractivos para ese talento en el mercado. Y no podemos obviar, por supuesto, la movilidad interna, que es importantísima para conseguir las estrategias de la compañía. Los programas de RPO, de Recruiting Process of Sourcing, son un servicio de externalización total o parcial de la selección externa y de la movilidad interna, dando de esta manera cobertura a todos estos retos que tienen las compañías a través de empresas especializadas, poniendo un equipo experto en el área de selección. Las soluciones de RPO aportan grandes beneficios a las compañías, desde que los departamentos de recursos humanos pongan foco a sus estrategias y a los proyectos prioritarios, hasta la reducción, tanto en tiempos de cerca del 45%, a la reducción de costes, que puede llegar hasta el 35%. Además, marcamos y ponemos muchísimo énfasis en las estrategias que tengan de diversidad e igualdad las compañías, reforzamos la marca empleadora y, por supuesto, a través de la analítica de datos bajo una tecnología robusta. Desde Talent Solutions, RPO desarrollamos diferentes soluciones para las estrategias de las compañías en materia de talento. RPO en tu en, que es el ciclo integral del proceso de selección, RPO parcial, en las que estamos en diferentes fases de un proceso de atracción de talento, proyectos RPO, también muy vinculados a la parte de social talent y de atracción de talento y de marca empleadora, implants y consultores bajo demanda y el hub de talento joven. ¡Gracias!